Pepepepepepepe, Johnny, la gente está muy loca, miren amigos, miren, chequen, chequen, chequen lo que me encontré por acá, por Argentina, o sea, me encontré una guitarra gigante, o sea, hecha de árboles, o sea, la gente está muy loca, o sea, Simón, Simón, a la Simón, a la mona, mira, chequen el guitarrón, chequen el Guitar Raiders, aquí está, aquí está, aquí está, ¿dónde está la guitarra? Aquí está, ¿dónde está? Aquí está, mira, miren la guitarrota, amigos, que me encontré, o sea, en el medio de unas parcelillas, está esta guitarra gigante, hecha, al parecer, de puros árboles, y pues aquí la tenemos, mira, una guitarra, vamos a tocarla, vamos a ver si hay, ah, en 3D, mira, qué bonita, qué bonita la guitarra, qué bárbaro, y vamos a ver si tiene fotos, vamos a ver, fotos, amigos, ay, aquí está la guitarra, está bien bonita, mira, cómo me gusta ir a visitar esa guitarra, amigos, cómo me gusta ir a visitar esa guitarra, porque, al parecer, es un, ah, aquí hay una foto, foto, no, no hay foto, pero, me encontré esta guitarra gigante cuando andaba de Mito Tais, de Mito Tais, por acá, por Argentina, me la encontré, miren qué bonita, comparto el video para que mucha gente vea esta guitarra, y sepa que esta guitarra existe en el mundo, no, existe en Argentina, mira, ahí está, qué hermosa la guitarra, todas las cuerdas se le ven, los trastes, el yapazón, y el, y el cuerpo de la guitarra, muy bien formadito por puros arbolitos, qué bonito, qué hermoso, qué bello, pero, está muy lejos de donde vivo, así que no voy a poder ir a visitarla, ña, 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 miren, este guitarrón, seguramente, tiene mucho tiempo que lo plantaron, ¿por qué? porque si es de puros árboles, los árboles tardan en crecer, ¿verdad? entonces, si esta guitarra está aquí, quiere decir, que, hace mucho tiempo que los arbolitos fueron plantados, por alguien, seguramente, apasionado de la música, que quiso que miraran este instrumento desde el cielo, lo, o sea, que la gente que va volando, en sus ayuncitos, puede ver la guitarra, o, inclusive, los extraterrestres pueden ver esta guitarra, pero, ahí está la guitarra, es argentina, y la puede buscar como estancia, la guitarra, irá, y, y tiene, hay aquí un centrito sin árboles, aquí está, un centrito sin árboles, qué bonito, qué bonito, y, pues, ahí está el guitarrón, el guitarrón loco, y, en el centro, vienen muchos arbolitos, qué bello, qué hermosa, y los dejo con esta foto de la guitarra, chau, y hasta la próxima, bye, 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 bye,